Bueno, a ver, siempre venimos desde Parla y siempre hay acción. Y más ahora viendo 200 personas, que los tostos se multiplican muy rápido. ¿Tú viste lo de Jesucristo con los panes y los peces? Pues se olvidó de curar a los tostos. ¡Levántate y anda! Sí, y al tosto no le arreglaste el cerebro. ¿Y ahora qué pasa? Todo el mundo es lleno de tostos. Aquí tenéis una de estas. Tenemos caja de balas. ¡Aquí hay un fusil de precisión! ¡Tienen el bounty para buscarlo! Da igual, si el coche ese es donde se va. ¿Dónde va? ¿Quién a la derecha? ¿What? ¿A desaparecer la tienda? ¿A desaparecer? Ah, no. Está yendo por detrás. Te tenemos para nuestras armas. Podemos comprar nuestras armas, comprar un agua UV. O sea, ¿qué juega, tío? Vamos a comprar nuestras armas. Sí, que tenemos dinerito. Además, tenemos un par de carroñeros más para hacer y salido aquí forrados. Si desaparece un carroñero, ya sabemos que han venido. ¡VUV enemigo encima, eh! ¡Ojito! ¡A ver, compremos! ¡A ver, compremos! Coño, me tengo que poner el sniper, coño. ¡UVUV enemigo encima! ¿Otro UV enemigo encima? ¡Para si lo he oído! A ver si aparecen 100 pavitos, macho. Y compro un UV. Ya lo tengo, Tytoon. Tytoon, Tytoon. Pásame 100 para tirar yo un UV. A ver si nos están viniendo. Hay 2.000 ahí. Tienen que agarrar el bonti o la lupa. ¡Aviones! Uno en aviones. Que vienen varios, Tytoon. Son dos por mínimo. Ya son 3. Acá de revivir uno. Se están comprando allí, ¿no? No, no, no. No hay nada, no hay nada. Se van a agarrar las armas. Volvemos para reabastecer. Se están echando para atrás, ¿eh? Sí. Creo que ahora sí van a la tienda, ¿eh? No, por la tienda no han pasado. No, para la tienda no fueron. Tienen que estar adentro de su hangale. ¡Avanzo! ¡Voy a Tytoon Sky! ¡Dentro de la casa! ¡Dentro de la casa! Vale, avanzo. ¡Uh! ¡Se vienen verga! ¡Por aquí! ¡Los Tyso! Han cerrado puertas allá arriba. ¡Uno! ¡Tengo tumbado! ¡Tengo tumbado! ¡Tengo tumbado! ¡Ey! ¡Fuego auto! ¡Fuego auto! ¡Yo le maté bajo uno! ¡Bien! 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 Por el fondo, enfrente de la carretera, he visto un tío corriendo, bajando. Coger el matar. Sí, sí, agarro las cacerías. En las casas a la derecha. Ese era uno suelto, creo, también, ¿eh? Tenía uno atrás de mí y no me disparaba ni nada. Pero escuché sus pasos y por eso me volteé. Los marca como si estuviera aquí. Dime, tío. Ahora lo sacamos. Bueno, que yo estoy en la casa de frente. Es como si hubiera, vale. Abatido, abatido el de la casa al frente que tú estabas ahí parando. Frente down. Coloco, cargas. Dos aquí conmigo. Tiro una flana. Absurdido. Le meto un poquito de fuego. Uno, uno abatido. Dos abatidos. Los cuatro bien cerraos. Sí. Siempre confié, nunca confié. Vamos a la tienda. Yo iría para la tienda, sí. O para adelante o para atrás, claro. Vamos a comprar el selfie. Que arribáis. Sí, correcto. Se había dejado uno si lo te hará. ¿Has visto máscara, no? Yo tengo máscara. Allá vi en la otra casa. ¿Aquí les dejo dinero para uno a B? ¿Bienero es después? ¿Bienero es después? ¿Bienero también? Bueno. Lo tomo, lo tomo. Lo tomo. Lo tomo, lo tomo. Agárralo, eh. Sargento, que te compras otro. Aquí les dejo el dinero. ¿Quién quiere? Yo me compro lo que tú quieras. Yo ya he comprado un nuevo AV. ¿Y yo balas? Ya tengo una de balas. Ya tenemos dos. Y el fantasma de camino. Con dos cajas. Vamos, chicos, vamos. Que están saliendo de enfrente. Vale. Pues, verga, solicito un vuelo de reconocimiento. Aquí, Falco. Nos apuntan con Falco Tiradores. No busques que va a encontrar. Son dos mínimos. Un verde y el otro se quedó más atrás. Me están dando. Me la pegó. Me la pegó. Estoy por atrás de Tyson. A Tyson frente a ti. Frente a ti Tyson, de seguro. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé. No lo sé. ¿Eso vieron? Creo que ya se hicieron para atrás, eh. Se fueron por ahí. Otro equipo dispara de ahí. Míralo, míralo. Está arriba. Tengo altura con Tyson. No le veo. Le di unas balas. Está en el techo. Está en el techo. No nos interesa atacar a esos, eh. Yo venía por el fantasma, eh. No. Ah, ok, ok, ok. Ha subido. Yo creo que ha subido uno, sí. Epa, ¿de dónde? ¿Contigo, Andro? ¿Contigo? ¿Dónde estabas? Sí, conmigo, conmigo. Voy para allá. Tranquilo, si viene, voy por él. Te reviete. Está sin escudo. Está una bala detrás del árbol. Abatido. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Está ahí. Aquí delante mía. Abatido uno. El último, el último ahí, abatido. Tiene la torrecha. Madre mía, no se veis unos titanes. Bueno, apagó la piradora. Sí, vamos para atrás. Y yo voy a pillar el fantasma que no tengo. Aquí hay una mochila, eh, por si alguien la quiere. Yo ya llevo mochila. Hay que ir volviendo para atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo cedemos. Pero, ¿cómo dijiste que pasó la piradora? Coño, devuelve mi arma. Enemigo descendiendo sobre la zona. Pero así, ¿eh? Sin anestesia. Que lo mismo vuelven a por sus cosas. Va. Vámonos para atrás, Agripto. Miren, un coche. ¿Eh? Lo dije. Es una cuarta. Hay otro puesta arriba. ¿Tiene escudos ahí de uno? Mira, otro, espérate. ¿Están pirados o qué? Están metidos en la casa. Uno se ha metido en la casa y el otro se ha metido en la casa. Y el otro se ha metido en la montaña. Gracias, gracias. Oye, ese 4 no lo dio ahí. Lo tiré y no le dio. Oye, yo también le tiré un C4. Yo le tiré un C4 pero no lo detoneé porque me puso a disparar. Pensando que así iban a dejar el otro. Yo tiré un C4 a distancia que yo entendería que lo tiraba. En esta casa se ha metido uno. Cuidado, ¿eh? Otro carro, otro carro, otro carro, otro carro. ¿Qué está ahí diciendo? Taranja. ¡Avanzo! Son dos carros. ¿Pero qué pasa? ¿Que regalan con Choy o qué? En plan, renove. El segundo, el segundo. Que el primero ya ha pasado. Oh, my God. Está un poco tocado. Trabajaron, trabajaron los del carro. ¡Que me hay de coger coches, coño! ¡Adelante! Eh... ¡Toma! Buena, buena, buena. Chicos, estoy solo, ¿eh? Estos se han bajado aquí. Voy para allá, voy para allá. Un abatido y eliminado. Buena, buena. Voy para allá. Maté uno en esta casa. No sé en qué casa está el otro. Con la tontería de los coches, pues. Esto provoca, esto provoca. ¿El otro ahí? Sí, sí. Por atrás, por atrás. Hay un por atrás. No, no, sigue entrando, sigue entrando. Está turbido. Lo veía, un fantán. Sigue faltando gente. La montaña, una corona. Otro que no cuenta. Ese no se toma la uva hoy, ¿eh? Me han dado una muerte del que tiré hace dos días, macho. Sí, porque matamos a la gente que vende a sus colegas, pero baratísimo. Nos faltaba por mirar esta casa a ver si hay alguna rata adentro. No. Va a venir otra corona. Tenemos, tenemos que pillar la montaña. Esta vez sí, montaña y borde. Vienen dos coronas por la carretera. Viene una para acá. Muerto, 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 muerto. Cuidado que luego andan los billetes así, que no pudiste ir aquí equivando. Vamos a la tienda de la montaña, vamos a la tienda de la montaña, que estamos muy expuestos aquí. ¿Cuántos escuchan? ¿Ya siete, ocho? ¿Hola? Muchos. Joder. Tengo caja de bala acá también. Sí, teníamos dos cajas de balas. Yo necesito caja de bala porque no traigo ninguna. Bueno, sí traigo bala. ¡Eh, aquí, aquí! Está una bala, está una bala. ¡Que no remate, que no remate, que no remate! No, estoy en el Gulag, mierda. Me ha faltado nada para matar. No me espera algún tío de ahí. Cómprate auto-reanimación, Andro. Perdón, perdón. Cómprate auto-reanimación, ahí te dejé el dinero. Por esta atención, pronto salen. Prepárate para luchar. Es tu turno. Tenemos pata y sus manos, él sale ahora también. ¡Qué mierda, tío! Hay una corona aquí de donde venimos. Necesitamos hacernos hacia la orilla porque ahorita nos van a empezar a llegar a los lados. Deja que reviva Tyson. Esperar a ver si me tenéis que revivir o no. Yo tengo que ir a coger mis armas ahí. Sí, sí, sí. Estoy ya en el Gulag. No, no, no. Vamos a esperar a que llegue Tyson y nos movemos todos juntos hacia la orilla porque si no nos van a hacer sándwiches. Me tenéis que comprar. ¿Me vienes buscando la cabeza ya, socio? Qué falso, tío. No, no pasa nada, no pasa nada. Y ya, ahí me podéis comprar. ¿No me deja comprarlo todavía? Ya, dale ya. Madre mía. Otro que dice que uso cheto, pero es un normal. A ver, que la pala pintada se avisa en el muro. Yo qué culpa tengo que te vaya en línea recta. Te he pegado un tiro a un tío y le pegas el muro y la nadie dice un chico. Dile, dile algo más, dile algo más. Ahí te dejé dinero para autos de reanimación, Tyson. Sí, a los... No, 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 ya sé. En fin. Si traes placa, Tyson, no quiere. Tengo caja de balas, tengo caja de balas. Pero toma, Andro. Toma, toma. Y me has dado placas. Yo tengo cuatro, papi. Pilla mi pasta, cómprate, pero así vas full placas. Voy a pillar un racimo, eh. Así por... No, voy para allá. Hostia. Aquí hay una placa ahí, una placa de ahí. Tiro sobra. Que luego no digáis que lo comparto. ¿Habéis tirado caja de armas antes? No, no, no. Vamos a tirar. Porque yo necesito balas, que tengo 50. Yo tengo caja de balas. Tírala, tírala, tírala. Las tiro. Seguro, no, no, no. Yo tengo otra caja de munición, tranquilo. Tenemos otra, tenemos otra. Sí, necesitamos movernos hacia la orilla porque nos van a hacer sándwich aquí. No, 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 a la orilla no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Esta zona no la conocemos. Solo hay que controlar la tienda de la derecha. Y el otro lado, con calma. Aquí, desde aquí arriba, aquí cerca del borde, controlamos la tienda de abajo del todo. Podemos ver también los aviones y la izquierda. Si no viene acá. Y hacemos tirar el pato. Mira, la orilla de la izquierda se acaba de quedar más cerca. Tienen que venir por aquí. Vamos a coger azul ahora. Dale. Que por aquí viene gente por la montaña. He visto una marca roja. Vienen malos por la izquierda. 3, 40. De un coche en la tienda. Lo otro está más cerca. Por verde. Pues el coche no se ha parado detrás de la tienda, ¿eh? Es el mismo. Atrás de ese auto. Un abatido. Eliminado. Fuera, ¿eh? Uh, me dio un sniper. Hago este ahí, un sniper. Sí, sí, sí. Tienen un franco, ¿eh? Humo, humo. Humo, humo. ¿Puedes marcar el francotirador? Verde. Abatido uno. Ahora mismo nos estoy rey viendo. ¿Ahora de ello? Me da un pantallazo negro. No veo. Ahí uno. ¿Y un tito? Voy con Tyson, voy con Tyson. Abatido. Comenzamos. El último de la tenía. El último de la tenía a una bala. En azul caro. Equipo. Voy para ti. Son mil. No te lo gasté. Es que nos venía una parte por detrás. Ahí no la hacía da compra. Dos. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. No quiero que me tenga en la tienda. Ahí viene una compra allá. Ahí. Hay gente en la tienda que está allá. Vamos. 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 Puto. Monitor. Tengo un fallo en el monitor. Con los últimos grabados de la envidia que de vez en cuando se me pone la pantalla negra. Como que el monitor me pierde la señal. Agarre posicion aquí. Se van en carro. Eso. Uy. No, no, no. No se fueron. Mira, hay marca uno andando. Me dirijo hacia allá. No, por eso. Pero se fueron a la tienda donde estaban. ¿Quién se va? No. Vamos con calma. Que vamos bien. Y queda muchísima gente. Tiene que haber más gente por la montaña. Vamos a coger la parte alta y observamos a los lados. Si queréis podemos hacer la otra rotación y pillar la otra gina. Me dirijo hacia allá. Sí, sí. Sí, sí. Eso me parece mejor. Que por allí no nos ha dado ni nadie por la espalda, seguro. Gracias, Francisco, por la estrellita. Hermoso. Que esto lo pague mucho mal. No hay mucho es eso. No hay mucho es eso. Pues la mejor zona. Yo creo que aquí. La atrás, sí. Ahora. Anja. Eso es lo más alto aquí. Sí, sí. Vamos azul. Vamos azul para allá. Pero. Tres cajas han caído aquí, eh. Buah, han caído cajas por todas partes. Queda muchísima gente, eh. Me comentan que a ver si lo armado y todo es lo de regalo con Coca-Cola cada dos días. Mucho cuidado. No, porque el monitor no le ha tocado. Esa computadora ha tomado una fogada que en mi vida. Tenemos gente aquí. Tenemos gente. Afirmativo, voy. Afirmativo, equipo aniquilado. Equipo, equipo. Tenemos gente acá. Lo marqué, lo marqué. Por azul, por azul. Bañé. Son tres. Son tres mínimos. Afirmativo. Coño, que la cara está ahí para un cagado. Eso es gilipollas. Ahí derecha uno. Pero un cagado, ¿verdad? Madre mía, menudo el detraso que llevo encima. Estamos en la zona, seguro. Oye, ojo. Ojo, en el centro de la zona también. Hablado ahí, pero... Hay gente allá al fondo, eh. Verde y siendo para la derecha. Cuidado que no nos suman para la montaña. Hay que echar un vistazo por aquí, que estamos en medio distruteos. Avalido de uno. ¿A otra por la derecha? Avalido verde. Posición máscara. Me coge un muerto. Me coge un muerto. Me coge un muerto. Me coge un muerto por el fondo. Eliminado verde. Gracias. ¿Dónde habíamos dejado nuestras balas? Que no tengo ya nada. Por el borde. Por el borde zona. ¡Exacto! Ahí va corriendo. Ahí va corriendo ese. No, no te ríes. No te ríes. No te ríes. No te ríes. Tengo otra caja. ¿Qué es que ya? La vuelta que... Tenemos gente. Tenemos gente en el lograo. En la tienda de compras está subiendo uno. Ok, ok. Se están peleando, se están peleando por el otro team. Por ella, por ella. Yo tengo bala de aquí. Ahora nos cogemos de aquí. Acá se está en camino. ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chupad esto! ¡Ey! Tenemos gente en la granja confirmado. Los pide disparar. Estaban allí. ¡Ey! Compre, compren Kill Striction. Compren, compren. Yo tengo un ataque aéreo. Tomad, comprad vosotros los... ¡Dame, dame dinero! Comprad UAV... ¡Seis personas! ¡Tres equipos! Tiene spawn orbital, si quieres. Skyfall, ¿eh? Tiradlo, tiradlo. Gente, solamente tengo 15 balas ahora mismo de rifle. Toma, te pongo yo una caja de armas aquí, ven. Aquí hay un cadáver. Te lo marco. Aquí hay unos cartuchos. Gracias. Sí, tiene balas de rifle, pero hay un cadáver. Tiro yo la caja de munición. Venid, venid, venid. La tiro aquí. Míralo arriba, arriba. Tu mano derecha, Tyson, papi. Ahí arriba está. Lo veo. Caja de munición aquí, ¿no? Hay una aquí abajo en el borde. Vale, tres equipos, chicos. Agrupaos en la puerta de seguridad. Este va a ser un solitario. No, está detrás de la caja de armas. ¿Ya? Ok, ok, ok. No, 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 no. Está muerto, no, está muerto. Y ahora sí. Bien, 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 bien. Aparte, chicos, dos equipos, cuatro personas. O sea que, tres y uno, dos y dos. No, mira, 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 mira. Encima mía, encima mía. Arriba, 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 arriba. La montaña. Abatido, abatido uno. Contacto. He pedido ataque aéreo. Nosotros van por la izquierda, ¿eh? Dos alatidos. Otro muerto. Otro muerto. Terri, vio uno. Muerto. Vale, queda uno solo. Queda uno y creo que lo vi por ahí por la izquierda antes. Antes de que me tiraran me pareció verlo. Por aquí escondió por algún lado está. Mirad, ahí lo tenéis. Quita, quita. Muerto. Buenísimo, chicos. Te Vale. ¿Ve qué? Sí. 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 Vale, vamos a sacar la primera, la primera ya no sé, por aquí. ¡Muy bien, hermoso!